Y son una generación que tiene prácticamente pegada a su ADN esa conciencia, la conciencia de respeto al entorno y al medio ambiente. Esa conciencia que algunos hemos tenido que ir construyendo, poco a poco, convicciones que no teníamos y que hemos tenido que alimentar, ellos ya, si me permiten la expresión, la traen de serie. Y tienen algunas reflexiones muy interesantes sobre este asunto. Así que enseguida les saludamos y les recuerdo que podrán seguir esta charla, como todos los viernes, a través de nuestras redes sociales. A Nueva York, a Kathmandú, al Polo Norte o a casa de tu prima, la del pueblo. Este verano, sea cual sea tu destino, con la app de la cadena SER, todos tus contenidos en directo y en streaming te acompañan en el viaje con cobertura ininterrumpida. Descárgatela ya fácilmente y disfruta del viaje sin interrupciones. Al menos en la app de la SER. Cadena SER, la radio. En la cadena SER, hoy por hoy, con Pedro Blanco. Las 9 y 33, 8 y 33 en Canarias, pues hemos creado una costumbre, yo creo que muy interesante, un hábito ya que cogemos con ganas todas las semanas. Los viernes, a esta hora, nos juntamos o juntamos a un puñado de jóvenes para que nos aporten la perspectiva más joven de todo cuanto ocurre. Vamos a saludar a Lucía Torres, 21 años de Recuerdos de Madrid, y estudia Estudios Internacionales. Lucía, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, un viernes más. Macarena Romero, 31 años. Murcia, trabaja en una ONG. Hola, Macarena, muy buenos días. Hola, Pedro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Anne Garea, 21 años. Bilbao, estudia tercero de periodismo. Anne, muy buenos días. Muy buenos días, Pedro. Bienvenida también hoy. Víctor Casellas, 23 años. Está en Tenerife, estudia Sociología. Hola, Víctor. Hola, buenos días. Y Vivian Ogú, ya nos acompañó la semana pasada. Hoy repite, le debimos de tratar bien, 23 años. Es graduada en Relaciones Internacionales, estudiante de Seguridad Internacional. Vivian, buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, hablemos de cambio climático. Supongo que habréis leído, oído, visto el contenido de este informe que se hizo público a principios de esta semana, elaborado por Naciones Unidas, que llegaba a algunas conclusiones muy relevantes. La mano del hombre está detrás del proceso que estamos viviendo. El proceso puede llegar a ser irreversible, pero en todo caso, si no tomamos medidas, tardaremos mucho tiempo, cientos de años, en limitar algunas de las consecuencias. Os quiero preguntar por vuestra conciencia medioambiental. Luego entramos al detalle sobre algunos de los retos. Porque decía yo antes, no sé si es verdad, podéis desmentirme y llevarme la contraria. Anne, empiezo por ti. Que los más jóvenes casi lleváis de serie esta conciencia medioambiental. La llevamos de serie algunos. Algunos, algunos. Pero sobre todo porque nos hemos educado en un mundo que ya va notando esos cambios. Esos cambios de las temperaturas, de la subida del nivel del mar. Y creo que somos más conscientes porque lo vemos más cerca. Igual hace 50 años no lo veían tan cerca nuestros padres, abuelos. Y por eso creo que igual nosotros somos más conscientes. Que cogemos más transporte público, lo intentamos. Porque precisamente sabemos que eso puede ayudar a que efectivamente no se produzcan esos cambios irreversibles de los que habla este informe del IPC. Esta reflexión que hacen es interesante porque es probable que generaciones anteriores, la mía por ejemplo, o incluso algunas antes, el cambio climático lo interpretara como una amenaza que no terminaba de llegar, no era del todo creíble. Bueno, están ahí diciendo que va a pasar algo pero no termina de pasar para vosotros, claro. Muchas de esas amenazas son puras realidades, Vivian. O sea, yo pienso que por una parte se ha tomado más conciencia desde la academia y los espacios políticos y eso también ha hecho que se le dé muchísima más importancia en el debate público. Y luego también creo que a nivel educativo escuchamos hablar de sostenibilidad desde muy, muy pequeños. Entonces, o sea, yo recuerdo tener muchas asignaturas durante toda mi infancia, durante el colegio primario, hablar sobre el cambio climático y la sostenibilidad. Yo creo que esto al final, como se dice, ¿no? O sea, la educación realmente mella y facilita un cambio de conciencia. Víctor. Yo creo que tenemos una generación a... Ay, espera. Víctor, que tenemos algún problema con la calidad de la conexión. Vamos a intentar mejorarla porque, bueno, apenas escuchamos lo que nos dices, la mejoramos y la vuelvo contigo. Lucia. Yo estoy de acuerdo con Vivian. Creo que es algo que hemos vivido en la escuela desde hace tiempo y que se nos ha enseñado y teníamos un montón de campañas por la sostenibilidad. Y yo personalmente, el cambio climático y el medioambiente siempre ha sido un tema que me ha apasionado. Y he estado en bastantes colectivos medioambientales como Extinción Rebelión y es una forma muy buena de aprender sobre lo que se viene y es una forma de llevarlo, ¿no? Porque a veces tú dices, joe, se ve fatal todo, les informes y dices, no hay solución. Pero si te metes en un colectivo es una forma de afrontarlo que te da fuerzas dentro de lo catastrófico que es todo, ¿no? Macarena. Pues sí, yo creo que, bueno, ahora más que nunca y yo creo que también muy, en los últimos años, creo que muy marcado también por todas las movilizaciones que la icónica activista Greta Thunberg ha impulsado también en este ala del mundo, ¿no? Porque las líderes y lideresas colectivos indígenas han estado presentes durante decenas de años en otras zonas, pero digamos que las personas blancas, pues hemos conocido esa parte como de movilización o de vinculación de la práctica más, digamos, escolar, de la que mencionan mis compañeros, a una, digamos, traducción de reivindicación política, de exigencia a nuestros políticos que actúen y que se movilicen como, por ejemplo, hacían los viernes por el futuro, en la puerta del Congreso, en ayuntamientos y un poco como impulsado por esta famosa activista sueca. Claro, porque no sé si habéis sentido alguna vez que la manera de aproximarse de la gente de más edad o de la población más adulta a fenómenos como el de Greta Thunberg era un poco desde el desprecio, ¿no? De, mira, esta niña no tendrá otra cosa a la que dedicarse Macarena, fíjate, sus padres andan dando la vuelta al mundo como una especie de profeta del apocalipsis de Macarena, y luego abro el comentario de todos los demás. ¿Entendéis, creéis que muchas veces la percepción que se tiene de este tipo de militancia es un poco despreciativa? Bueno, sí, pero es que también responde como a una cultura histórica de lo que tuvo de represión la parte de la dictadura y toda esa, digamos, generación de padres que se han creído, que han crecido con mucha menos práctica cívica, como hablábamos la semana pasada, de asociación, de reivindicación, de colectivo, y al final las movilizaciones por el clima es un tema como muy horizontal y, claro, todo aquello que cruza con estructuras más verticales, que no hay tanto, digamos, orden, ¿no?, sino que la gente se organiza de diferentes formas, pues genera un desprecio de primeras, claro que sí. Vivian, para ti, por ejemplo, Greta Thunberg ha sido o es una referencia. O sea, para mí personalmente, o sea, me parece una chica increíble. Sí que tengo otras referentes porque en África también hay un gran movimiento y me gusta también mirarlas a ellas, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que, o sea, como respondiendo un poco a lo que decía Macarena, creo que sí que hay una parte de la sociedad que lo ve mal, pero yo creo que hay otra parte que lo ha vivido bien desde el principio. ¿Ane? Hay que decir que una persona se involucre tanto o que un colectivo se involucre tanto en algo que nos está afectando a todos, pues quiere decir mucho de ese tipo de personas. Creo que las personas que precisamente, decís, que no ven bien a Greta, por ejemplo, a esta activista sueca, precisamente son porque no les importa mucho el cambio climático, eso es lo que pienso yo, y que nos debería dar igual a todos, no lo creo, porque es un problema que nos afecta a todos y todos deberíamos luchar por ese cambio climático, por el coger transporte público, lo vuelvo a repetir, por apagar las luces, por ser menos consumistas, por intentar reducir ese efecto invernadero que están haciendo las industrias en Bangladesh, un poquito todo eso. Lucía. Yo creo que también se ha desacreditado un poco la lucha que lideró Greta por ser una niña. Yo creo que sí que desde los adultos se veía como, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué va a cambiar? ¿Qué impacto va a tener si es solo una niña? ¿Qué sabrá ella del mundo? Pero también, yo sí se dice mucho que el cambio climático es de los jóvenes, porque en las movilizaciones somos la mayor parte, somos jóvenes, pero sí que creo que al final es una lucha que deberíamos liderar todos los sectores de la sociedad, de todas las edades, porque nos va a afectar a todas por igual al final. Yo, por ejemplo, aluciné... Perdón. Yo, por ejemplo, aluciné cuando la última COP 25 que hubo en Madrid, hubo una movilización por el clima tremenda, por Castellana, y había gente de todas las edades, o sea que los jóvenes no queremos tampoco identificarnos con que está en nuestra lucha, todos somos necesarios y todos tenemos que jugar un papel ahí, ¿no? Y sería injusto, voy contigo, Víctor, sería injusto no reconocer que el movimiento ecologista también en este país viene de largo y tiene una honda tradición y hay gente que desde hace mucho tiempo viene militando, haciendo ese tipo de activismo por el respeto al medioambiente y por el cuidado del medioambiente. Víctor. Hola, Pedro, ¿qué tal? Mira, yo veo a Miriam Atomber una persona que, bueno, de una manera o de otra es una representación y una imagen pública, y el problema con las imágenes públicas es que siempre les van a buscar algo donde pellizcar, algo donde querer ir por ellos, donde no se vean seguros del todo, y el problema además es que es una niña, es una persona muy joven y por muy preparada que esté, es una persona que es más probable que a este tipo de crítica, a este tipo de movimientos, esté mucho menos preparada. Entonces yo creo que es también injusto para con ello, pero sí que no se puede decir que no es una imagen y lo que viene siendo la imagen de la juventud con respecto al problema socioambiental, porque al fin y al cabo somos una generación, como bien dije en Dentes, que tenemos el cambio climático. Vivimos con el cambio climático desde el principio, nos hablan del cambio climático desde el primer día de escuela. Entonces, obviamente, vamos a tener mucha más conciencia con este aspecto que quizá otras personas, otras generaciones. Claro, pero os pregunto por otro nivel desde el que responder al cambio climático. Estamos hablando, hemos hablado estos primeros minutos, de vuestra implicación, o la implicación de otros grupos de edad, digamos, o de otros colectivos, implicación social en la toma de conciencia y en la lucha contra el cambio climático. Pero claro, aquí hay otro elemento muy relevante. Si creéis, Vivian, empiezo por ti, si creéis que esa conciencia efectivamente ha terminado por empapar a los poderes públicos, que son los que pueden desarrollar políticas a partir de las que intentar mitigar o revertir algunas de las consecuencias del cambio climático. Vivian. Yo creo que sí que ha empapado en los poderes públicos. Lo que pasa es que pienso que lo están tomando desde una perspectiva realista que no ayuda realmente a mitigar los efectos del cambio climático. O sea, lo que tenemos que hacer realmente es darnos cuenta de que el cambio climático no deja de ser una consecuencia de la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Entonces, claro, por mucho que queramos poner una ley, o sea, como siguiendo como las dinámicas que veníamos haciendo hasta ahora, pues es como muy complicado darse cuenta o querer actuar en el hecho de que tenemos que reformar como toda la sociedad, entre comillas, para no afectar al medio ambiente. Porque es eso, no es solamente la subida de temperaturas, sino que son muchas conductas con muchas cuestiones diferentes. Bueno, un cambio social que siempre son difíciles, Macarena. Cambios, digamos, de esta magnitud, ¿no? Que rompan con inercias. Sí, yo ayer leía, por ejemplo, en redes sociales que decían que los más costumbristas, digamos, que puede dar miedo a este tema. Pero también tenemos que afrontarlo como que el mundo ha cambiado muchas veces. Entonces, ¿por qué no va a ser posible cambiarlo ahora? Hay muchas propuestas a nivel político. Se está España 2050, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, todos los fondos que van a venir de recuperación de la Unión Europea, tienen una parte como de recuperación verde, de transición ecológica, que, ojo, no se convierta en un greenwashing, que al final solo lo manejen grandes consultoras y demás, y que eso nos lleve a una transformación, a una transición ecológica real. Yo no puedo entender cómo hoy, por ejemplo, en plena ola de calor, se esté cerrando por parte de ayuntamientos zonas verdes. O sea, eso es como negar el acceso a un oasis en pleno desierto. O sea, a todos los niveles políticos tiene que haber conciencia y tiene que haber propuestas de modificaciones para que la transición ecológica y la justicia climática pueda ser real, pueda ser una realidad. Y hay muchas vías para hacerlo. Permíteme, voy a tomar un desvío. Es un poco un atraco, lo reconozco, pero la reflexión de Macarena me ha llevado a preguntaros lo siguiente. Anne, ¿qué sabes tú de la factura de la luz? Está muy alta, altísima, y que ha subido tres veces más que hace un año. Más o menos, por lo que hemos entendido. Y que la gente se levanta los fines de semana para poner la lavadora porque es cuando está más baja, básicamente. ¿Y has llegado a entender por qué se produce ese fenómeno? ¿Por qué ahora la luz vale tres veces más que hace un año? Pues no, precisamente no. No lo entiendo. Como joven no lo entiendo. Tal vez es porque no se me ha explicado, porque no me he querido informar, porque no tengo que pagar yo la luz, no lo sé. Lucía. Yo la verdad que estoy igual. No lo entiendo. Sé que creo que es por parte de las eléctricas, no, pero hasta ahí. Vivian. Creo que hasta donde he escuchado, quizás me equivoco, hay una parte que obviamente tiene relación con el sistema de electricidad que tenemos, pero hay una parte también geopolítica de que están abiertos cortes de gas y que entonces creo que hay eso, que hay algún problema de relaciones con Rusia y luego también que son combustibles fósiles. Ah, sí, porque como están habiendo estos cortes de gas, tenemos que utilizar combustibles fósiles que son mucho más caros o algo así, creo. Víctor. La verdad que yo estoy como Lucía. La verdad que no sabía de dónde venía el problema o... Sabía que había algo, pero no sabía de dónde venía. La carena. Yo sí que pago la luz con mi pareja en mi casa, entonces sí que me ha interesado un poco más y de hecho hoy me despertaba mientras desayunaba con él, me compartía la noticia de que resulta que Iberdrola, por lo visto, está vaciando embalses para que a él le cueste menos generar electricidad. Entendéis que en este país una parte del debate público estos días ronde el precio de la luz, aunque no entendáis el mecanismo por el que se está, digamos, produciendo ese incremento constante del precio de la luz en el mercado mayorista. Pero, Lucía, insisto, más allá de que sepamos, yo tampoco sabría explicarlo ahora, ciencia cierta, pero entendéis que este país esté ahora mismo discutiendo sobre la luz. Sí, claro, me parece completamente normal que todos los días se abran las noticias diciendo que es el tercer día consecutivo de la mayor subida de la historia. A mí son titulares que digo, madre mía, ¿cómo puede estar pasando esto? Pedro, pero te voy a decir una cosa, si me permite. Sí, sí, claro, claro. Si que suba el precio de la luz va a hacer que consumamos menos luz y que seamos más conscientes de lo que supone encender la luz, no sé si van por ahí los tiros, creo que no, ¿no? Ah, vale. Digo, si la cosa va por ahí, está perfecto, pero no, me da que no. Podría ser una de las consecuencias, Macarena decía que no con la cabeza, digo, para quien no esté viendo, por cierto, que nos pueden ver por Twitch, por YouTube, por Twitter, en la web de la SER, y lo hago, esta conversación queda ahí para que la recuperen cuando sea. Macarena decía, no, no va de eso, no, al final no dejaremos de consumir luz, simplemente que pagaremos más por la luz. Eso es. Bueno, yo creo que, volviendo al informe, creo que esta es una llamada de atención, que el informe se pone sobre la mesa solo cada ocho años. En noviembre hay una cita súper importante gubernamental, que es la COP26 en Glasgow, donde necesitamos movilizaciones por el clima, donde necesitamos estar vigilando a nuestros gobernantes y donde necesitamos que se tomen medidas urgentes y de cambio muy radical para contrarrestar todas estas subidas de temperatura. O sea, en el camino actual, leía ayer que perderemos el 18% del PIB mundial anualmente. O sea, si miramos por un tema económico, también hay respuestas por ahí. O la producción de alimentos ya es un 20% más baja de lo que sería sin el cambio climático. Y ahí hay un tema de migraciones climáticas detrás, de gente que se ve forzada a huir de sus países para buscar dónde comer, o sea, que es muy multidimensional, ¿no? Y que yo creo que la mirada global también ayuda a reforzar nuestra conciencia con el clima. Me quedan cinco minutos y voy a coger otro desvío respecto al tema central porque una de las reflexiones que se ha apuntado me lleva a haceros una pregunta que no hemos hecho desde el primer día y que creo que es relevante. ¿Cómo os informáis? Si es que os informáis. ¿A través de qué medios? ¿Dónde buscáis la información? Si es que, Víctor, empiezo por ti, la información, entendida como lo que hacemos, por ejemplo, cada mañana aquí en Eloy por hoy, os interesa más o menos, Víctor. Depende del tipo de información que esté buscando. Por ejemplo, si quiero buscar información estadística, igual voy a las bases del INE, para información sobre España, sobre todo. Si quiero buscar información de última hora y del último minuto, la verdad es que voy a Twitter a ver medios de comunicación porque es increíble cómo los medios de comunicación normalmente... A ver, Víctor, que volvemos a tener problemas con la conexión. Vamos a ver si intentamos recuperarla. Ay, no puede ser. Sí, no sé por qué hoy... El wifi, que tendrá un mal día. El calor, posiblemente el calor. Vivian, en tu caso. El wifi de Canarias. Oye, pues yo me informo tanto como por medios convencionales, como pueden ser periódicos, sobre todo digitales. También me gustan mucho como los ensayos académicos y así, porque creo que ofrecen muchísima información. Y luego, en cuestión concreta de cambio climático, me informo un poco por la cuenta Clima Bar, que son dos chicas súper chulas que nos están explicando cómo el cambio climático de una manera como muy cercana y enseñándonos de que suban las temperaturas, significa que vamos a dejar de esquiar, cosas así como lo hacen muy cercano. Y ya luego me voy a los informes para entenderlo. Lucía. Yo, al igual que Vivian, y creo que viene por la carrera, me gusta informarme mucho por ensayos académicos. La verdad que eso es algo que me encanta. Pero luego también los medios convencionales, los consultos, sobre todo ya desde Twitter, es decir, más por redes. No voy y compro el periódico ni lo consulto en la página web. Pero luego también me gusta mucho seguir a colectivos en Instagram porque tienen bastante información que no se va a encontrar en medios convencionales. Entonces, mi mayor fuente de información ahora mismo en verano, que no leo ensayos académicos, es por redes. Hay que darse un respiro de vez en cuando, Lucía. Deja los ensayos para el otoño. Anne estudia periodismo, Así que sospecho que acudirás a muchos medios convencionales porque lo necesitas también para tus estudios, pero no solo. Eso es, Pedro. Además, me encanta. Y me gusta mucho no solamente centrarme en un medio de comunicación concreto, sino en muchos. Me da igual que sea tanto el mundo como el país, como Cadenaser, como el COPE. Me da igual. Todo me parece información. Y además, cuando ves una noticia en diferentes medios de comunicación con diferentes perspectivas, al final como que la completas en tu cabeza y te quedas con lo que realmente quieres o piensas de eso. Y eso está muy bien. Además, luego, mediante Twitter, creo que la ha dicho Lucía, también me suele informar. No muy, vamos, información pura y dura, sino lo que es la noticia como tal. Igual esos periodistas móviles de los que hablamos, que están en la calle y que de repente sacan la foto, sacan el móvil y están en directo cuando se quemó. Por ejemplo, en Notre Dame, yo me acuerdo que me enteré por Twitter. Internamente, los medios de comunicación tardaron como 10, 15 minutos en dar la noticia. Y muchas veces Twitter sirve para eso, para esas noticias, vamos, inmediatas, esas noticias flash, para enterarte fácil y o rápidamente, vamos. Macarena. Sí, yo creo que prácticamente igual. Yo sigo como activista de diferentes temas. Bueno, para todo el tema de cultura africana, pues sigo afroféminas. Para todo el tema de medio ambiente, pues sigo a Extinction Rebellion, a Friday for Future y demás. Luego, temas como de geopolítica, estrategia y demás. Me gusta mucho leer al Instituto del Cano. Lo sigo bastante. Pero luego, pues por ejemplo, yo creo que casi todos los días consulto el diario punto es, mis redes, Twitter, Instagram, y un poco así sería más o menos. Víctor, a ver si hemos recuperado la estabilidad del wifi canario. Vamos a intentarlo. Yo, como decía Anne, a través de Twitter es increíble como una plataforma donde hace unos años informarse por ahí sería algo totalmente horroroso y que dijeran, ¿qué haces? Para informaciones de última hora, yo creo que es una de las mejores plataformas, por no decir la mejor, para cuando quieres saber qué ha pasado en algún lugar específico del mundo. Pero sí es verdad que para información más amplia sobre otros aspectos sí que habría que buscar algún informe de alguna asociación gubernamental o alguien que haya hecho un extrabrello o de este estilo. Bueno, pues os voy a decir una cosa. Yo sabía que esta pregunta nos iba a provocar algún desgarro porque preguntamos los de la radio y casi nadie de vosotros ha dicho la radio, salvo a Anne. Yo he dicho cadena, si a Pedro, por favor. Sí, 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 he dicho salvo a Anne, salvo a Anne, salvo a Anne. Bueno, Lucía, Macarena, Anne, Víctor y Vivian, la semana que viene si podéis, aquí os esperamos a las nueve y media. Un placer. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y perdonen. Gracias.